Los trabajos de construcción y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la cabecera parroquial del Lagarto se hallan a un paso de culminar. La información fue proporcionada por el ingeniero Pedro Valencia, director de obras públicas municipales, quien asegura que un plazo no mayor a un mes la obra será entregada a la comunidad. Por el momento se trabaja en la colocación de geomembranas en las dos piscinas de oxidación contempladas, como también la construcción de una caseta para guardianía y habilitación del sistema de bombeo. Hay que destacar que gracias a la firme decisión del alcalde Armando Peña Granda y su cuerpo de concejales, todos los sistemas de alcantarillado de las cabeceras parroquiales serán inaugurados en el presente año. Hemos ya tenido la implementación para hacer la piscina de oxidación, la hemos cubierto ya con geomembrana, la primera piscina que va a servir para la sedimentación y luego una segunda. Nos faltan los trabajos complementarios que son una caseta de guardianía, que por primera etapa hemos concluido lo que es colocación de redes terciarias y pozos, pozos que han estado amareados y lo hemos acomodado. Entonces tenemos ya habilitada casi el 100% de toda la catedrilla, listo para su buen funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!